¿Estás cansado de no aprovechar tus ideas innovadoras? ¿Te desmotiva que otros aprovechen los mercados y no sepas cómo hacerlo? ¿Aburrido de ofrecer lo mismo? ¿Todos los días te sientes en la oficina buscando una manera de generar nuevas e innovadoras ideas? ¿Estás en lo simple? ¿En lo normal? ¿En lo predecible? ¿En lo común? ¿Quieres que tu negocio crezca? ¡Ey tú! Es tiempo de innovar, de diferenciarse, de generar un cambio. Arriesgate que la Cámara de Comercio de Bogotá te respalda. Y es por eso que hemos creado el programa Bogotá Innova. Para que tu empresa salga de la rutina, emprendiendo un exitoso camino hacia la innovación. Saber qué tienes que hacer, en dónde y con quién hacerlo es parte de la solución para diferenciar tu empresa y salir de lo cuadriculado y aburrido. Genera impacto en tus clientes. De esta manera ellos nunca te dejarán. ¿Pero cómo hacerlo? Llega a ustedes Bogotá Innova. Con el apoyo de Colciencias y un equipo de los más preparados consultores y especialistas de talla mundial. Te convertirás en un empresario estratega, competitivo, moderno. Para que tengas mejores oportunidades en el mercado y te destaques por tus productos o servicios innovadores. Conoce las opiniones de algunos empresarios que ya tomaron el programa Bogotá Innova. La innovación de la innovación va a ser, y desde ahora ya va a ser en adelante, importante también para que una empresa sea sostenible. Entonces hay que creerse el cuento que de verdad es donde hay que estar. De que tuvimos que ver con todo este empuje y estamos la verdad muy agradecidos con Bogotá Innova y con habernos llamado a participar de este proyecto. Que la innovación es la base no de una empresa de diseño, sino de cualquier empresa. Que lo necesita. Realmente uno no es consciente de la necesidad hasta que no está inmerso en y se da cuenta de, wow, porque no habíamos hecho esto antes. La innovación no es improvisar, no improvise con su empresa, Innova. A continuación te enseñaremos el proceso que pasarás durante el programa. Cuatro etapas, un solo objetivo. Innovar. Convocatoria. Del 30 de marzo al 25 de mayo, sesiones informativas. Para que no tengas ninguna duda, tendremos sesiones especializadas con el fin de resolver todas tus inquietudes. Simplemente ingresa a nuestra página web, www.ccb.org.co Y en la sesión de servicios empresariales Bogotá Innova, encontrarás los horarios de las sesiones informativas y los requisitos para aplicar y participar. Recuerda que hay 60 cupos. ¡Te esperamos! Luces. Nivela tu mente empresarial. Del 5 de junio al 12 de septiembre de 2012, habrá un despliegue estratégico para la construcción y competencia de una empresa innovadora. Con entrenamientos completos, enfocados a nivelar tus conocimientos y prepararte para la innovación. Gestión de la innovación. 50 horas de capacitación en la gestión de la innovación. Capta. Transforma. Gestiona. Planeación estratégica. Conviértete en un estratega totalmente efectivo. Aprovechando al máximo los recursos y desarrollando negocios totalmente innovadores. Entrenamiento modelo de negocio. Aprende a generar utilidades con tu idea innovadora. Entrenamiento de tendencias. Conoce el escenario en el que compites y los sectores de consumo. Design Thinking. Identifica oportunidades. Piensa como tus clientes. Gestión de proyectos. Recuerda, toda oportunidad de innovación se gestiona mediante un proyecto. Propiedad intelectual. Protege tus ideas y sácales el máximo provecho. Cámara. Del 17 de septiembre al 5 de octubre de 2012. Asistir. Cumplir. Proponer. Haz tu propuesta innovadora. Nosotros la evaluamos. Los mejores empresarios seguirán en el proceso. Innovación. No digas que eres innovador. Demuéstralo. Del 8 de octubre al 13 de diciembre de 2012. Pasarás por metodologías orientadas por la Cámara de Comercio de Bogotá con los mejores consultores. Sistematic Inventive Thinking. Aprende a generar ideas 100% contundentes. Gestión de diseño y prototipado. Aprende a controlar los procesos creativos de las organizaciones. Comprueba rápida y eficazmente tus ideas. Innovación digital. Actualízate con la nueva era de la comunicación para gestionar la innovación. Formula tu proyecto innovador. La Cámara de Comercio de Bogotá te ayuda en la formulación si tu proyecto rompe barreras. Te acompañaremos en la gestión de los fondos necesarios para hacerlo realidad con el apoyo de Colciencias. Cuando termines estos procesos y quedes seleccionado, recibirás la visita de IconTech. De esta manera, obtendrás la certificación en buenas prácticas para la innovación. Ahora podrás convertir tus ideas en dinero o en nuevas oportunidades. Porque con el programa Bogotá Innova, estarás preparado como un empresario innovador, exitoso y competitivo. Llevando tu empresa con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá y Colciencias hasta la cumbre. Cámara de Comercio de Bogotá, la nueva fuerza empresarial para la prosperidad de Bogotá y la región.